200 cámaras de videovigilancia en 50 ubicaciones, aparte de las que ya se encuentran ahorita instaladas, 3.000 botones de enlaces ciudadanos, 5 unidades de cámaras móviles de vectores de placa en patrullas, 50 postes urbanos con botones de auxilio e intercomunicación y 400 sistemas de GPS para patrullas. La primera etapa de videovigilancia arrancó en Mexicali con la aplicación de 52 cámaras distribuidas en 13 distintos puntos que grabarán las 24 horas, los 365 días del año. Enrique Cunningham Santana, coordinador del Centro Estratégico del Sistema Municipal de Inteligencia y Monitoreo Policíaco, explicó que se invirtieron 13 millones de pesos en esta primera fase. Las cámaras tienen una resolución y acercamiento digital para detectar rostros y placas vehiculares con una distancia de hasta 600 metros durante el día. El Centro de Monitoreo y esta información es muy importante para nosotros, ya ha estado viniendo la gente de C4. Esta información la vamos a interlazar y ya cuando tengamos, ya empecemos la inversión 2012, la vamos a interlazar con C4 para compartir información y sobre todo estar intercomunicados y esto poder ampliar nuestra zona de cobertura junto con C4, igual que ellos tengan la información que se requiere. Y sobre todo lo que queremos aquí es bajar los robos, eso va directamente a bajar los robos, que sea un inhibidor en contra de los rateros, vamos a estar bien vigilados en toda la ciudad. En un radio de 5 kilómetros de la Comandancia Central ubicada en Boulevard Anáhuac y Héctor Terán Terán se encuentran distribuidas las cámaras. Al terminar la tercera etapa se contará con 200 cámaras distribuidas en 50 puntos distintos de Mexicali, donde además se instalarán 3.000 botones de enlace ciudadano y 10 lectores de placas, entre otros dispositivos de seguridad. La demostración de la primera etapa estuvo encabezada por el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla y miembros del Cuerpo de Diputados, Regidores, Iniciativa Privada y del Comité de Seguridad Pública.